La idea es, sobre todo, apoyar la motivación, pero no como se conoce habitualmente. Porque uno cree que la motivación es, dale, te va a ir bien, dale, que vos podés. Tú puedes, la famosa tú puedes de la película. Es terrorífico eso. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar avivando personas que no tienen nada que ver, o que no lo sienten, o que simplemente podemos provocar exigencia a un nivel tan alto que puede perjudicarlos. Por eso acá vamos a encontrar los verdaderos motivos. Es el motor lo que te mueve a hacer lo que querés hacer en tu vida. Entonces, esto nos va a hacer que nos enfrentemos contra las ganas. Cuando nos enfrentamos contra las ganas, si no es como digo siempre, parece como el estudio cardiológico, que hace arriba, abajo, arriba, abajo, tengo ganas, no tengo ganas, tengo ganas, no tengo ganas. Para evitar eso, construir un motivo y que tu vida cambie. Pero, digo, a ver, te pregunto nomás, vamos a suponer que estamos ya en el taller. Puede que no tenga ganas, pero también a veces tengo en claro si quiero esto, y digo las ganas, a veces nos pueden estar relacionadas la falta de ganas con que creo que quiero, pero no es tan seguro. Si crees algo ahí entonces es que quiere buscar detener eso. Vamos a hacer el juego de palabras. Bien. Porque si uno cree que quiere, algo ya en su mente lo quiere. Entonces estaría bueno prestarle atención y hacerle un llamado a la voluntad. Que a veces a la voluntad es complicada poder aplicarla, poder ejercitarla. Porque cuando yo no tengo ganas de hacer algo no lo hago. Pero a lo mejor puede ser en beneficio de mi salud, de mi círculo social, de mis amigos, de mi familia. Lo hago en contra de mi voluntad. A veces lamentablemente uno cree que hace las cosas en contra de su voluntad. El hecho que no es ese tampoco. Cuando uno puede aplicar a los ejercicios y los motivos que tiene para su vida, sea con ganas o sin ganas, puede ser algo beneficioso. Y entonces lo hago, si puedo. Exacto. Se busca de hacer. Acá vamos a buscar esas herramientas. Cómo romper esa barrera que es las ganas, la voluntad, que a veces no están, o por lo menos no están florecientes y acá encontramos herramientas en este taller. Exacto. Acá vamos a crear las herramientas y sobre todo los recursos. Porque tanto vos como cualquier persona los tiene. De ahí hay más que quiera aplicarlos. Claro, pero uno los tiene. Aunque sea inconscientemente, los tiene dentro de sí. Y es más, en este taller vamos a potenciarlos. ¿Por qué? Para el hecho de que realmente pueda llegar a elegir si lo hace o no. Entiendo que además hay otro coach también que va a participar de este taller. Si querés hacer bien la invitación, mencionar quiénes van a estar. Sí, sí, obviamente. No lo quería dejar afuera. Que va a ser mi compañero de exposición, Cristian Macería. Que es un muchacho que se viene especializando en lo que es el aspecto de motivación. Y que, bueno, obviamente, él como yo vamos a estar trabajando esto sobre todo de los motivos. De lo que realmente nos espera y lo que queremos para nuestra vida. 13 de noviembre, 20 a 30 horas, gente. Los esperamos a todos en Acción Motivante. Un taller que va a ser muy bueno para este cierre de año. Y que obviamente queremos que tu vida cambie. Y tampoco va a haber que tener ganas de sacar plata del bolsillo para ir al taller. No hace falta ganas. Para nada. Porque no va a haber. No, no, no. No va a haber entrada, no va a haber cripto. No, no, no. Completamente abierto, gratuito para todas las edades. Vengan y tengan también esta experiencia que también va a ser muy benefactoria para todos. Gracias. 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 Gracias.